hola a todos y todas por ahí que tal saludos de javier garcía en este vídeo te voy a hablar de una estafa musical de un trapicheo musical que se hizo y además éste me pilló a mí en la radio en mis comienzos estoy hablando del año 1995 yo empecé como sabéis los que me seguís desde hace tiempo empecé a trabajar en la radio en el año 92 y del 92 al 95 estuve trabajando en cadena 100 bilbao en diciembre del 95 como os digo pasé a lo que luego fue hacer me ficharon para trabajar en lo que luego fue cadena top y hoy os voy a hablar de este disco este disco que me tocó tantísimas veces pinchar a mí en la radio y en la discoteca debo deciros que yo como ya sabéis también los que me seguís empecé a trabajar como disc jockey antes de antes que como locutor de radio y la verdad es que yo todo esto lo llevé muy mal y nunca he hablado de esto pero lo voy a hacer hoy aquí aquí tenéis tengo el disco de corona el que yo pinchaba en la radio el que pinchaba en la discoteca tengo todo de ella por supuesto he cogido aquí una pequeña muestra de ellas para que veáis el try me up de corona de corona que la cuestión de esta chica es que esta chica no cantó nunca en todos sus temas pero bueno vamos a recapitular y os voy a hablar de ello como os digo vamos a escuchar a esta supuesta corona como cantaba sí 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 bueno pues no es corona la que canta esta chica se llamaba olga maría de sousa se llama se sigue llamando olga maría de sousa brasileña y todos estos dos canciones todos estos álbumes pues fue una gran farsa como os digo porque realmente la chica no cantaba en el primer disco que lanzó en el de río of the night en el ritmo de la noche la chica que cantaba era esta que os voy a poner y que se llama giovanna versola conocida como jenny vi escucharla desde el día de una oye y ahora os voy a explicar qué es lo que ocurrió en la radio qué es lo que como nos sentaba a los que teníamos que presentar estas canciones a mí en lo personal me sentaba mal y muchas veces cuando uno se pone a pensar oye porque yo dejé en aquella época la radio recordar que os digo que yo empezaba en el año 95 en diciembre yo empecé el disco de corona este precisamente llegó a españa en el año 95 el álbum completo donde venían varias canciones en concreto pues en este disco venían cinco canciones por un lado y cinco canciones por otro pero esta chica pues no cantaba aquí nos tenemos que remontar a las declaraciones que hizo el productor francesco bontempi un conocido productor musical muy buen productor musical pero que en su momento decidió coger a esta chica a olga de sausa alias corona para que diera la imagen pues porque veía que tenía la chica carisma porque era muy esbelta son las palabras que este productor nos decía en su momento después cuando quiso darnos las explicaciones y sin embargo luego lo que no le gusta es cómo cantaba le gustaba cómo se desenvolvía en el escenario pero no le gustaba cómo cantaba y así que escogió a Johanna Bersola, a Jenny B, es la que él escogió para cantar después de este disco bueno el disco se vendió fueron más de 15 millones de más de 15 discos de no se forraron con este disco se forraron como digo este The Relief of the Knife sonó en el año 2094 salió en el año 94 en italia y en españa vino a modo de álbum en el año 95 y justo me tocó a mí pincharlo era uno de los discos que pinchábamos los que ya sabéis cómo funciona la radio yo ya lo he explicado esto en algunos vídeos las discográficas nos pagan a las emisoras de radio pagan en este caso por poner estas canciones y esta canción este álbum de corona venía con muchísima promoción lo teníamos que pinchar cada tres horas teníamos que poner una canción siempre nos decían qué canción había que poner y luego ya allá en el año 96 que yo ya estaba incluso haciendo mi programa patrocinado porque yo con todo esto que es lo que te voy a contar aquí con todo esto me desanime mucho y dejé de hacer radio fórmula y solamente me limité a hacer mis propios programas patrocinados donde yo era el director el realizador y el presentador de estos programas pues porque no me gustaba todo esto pero la cuestión es que era un secreto a voces entre los locutores en la radio que esto era una farsa que esta chica no cantaba se dio el caso de que precisamente giovanna versola la chica jenny b que ponía la voz en este review of the night pues se cansó de esta farsa y le dijo a francesco bontempi que ella no quería continuar con esta farsa y entonces lo que hizo fue recurrir a otra gran cantante a otra cantante muy conocida con una trayectoria muy buena también luego a posteriori una trayectoria muy buena estoy hablando de sendy chambers esta chica que te pongo aquí escúchala y esta es la chica que puso voz la voz a las canciones de corona el famoso baby baby el try me up que lo aquí también en el maxi single el donna wanna be a star bueno todo esto lo que todo lo que te puso al principio estaba cantado por sendy chambers y 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 claro, fijaos en la posición de un locutor Esto se sabía dentro de la discográfica, cómo no Y esto pasa como cuando yo os hablo aquí de AESA Y el otro día os decía las declaraciones de Isabel Maestre La directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea En relación a los drones Que yo os decía que toda la gente en AESA del departamento de drones Sabe lo que piensa la directora de AESA Lo sabe Isabel Maestre no quiere que nadie se habilite en AESA Por volar un drone de menos de 250 gramos Pues por eso estamos tan pendientes y tan expectantes De que aparezca la ley en el BOE Las declaraciones que ella ha hecho alguna vez Y lo que yo te he contado aquí en un vídeo hace poco Pues es de dominio público ahí entre la gente que trabaja en AESA Y por tanto pues estas cosas las conocemos De las conversaciones que tenemos con esta gente Bueno pues en este caso con la discográfica ocurría Era lo mismo Conocemos, todos conocíamos que esto era una gran farsa Y os voy a contar la anécdota que me pasó a mí En una ocasión pinchando esta canción Yo era, llevaba poquito en esa emisora Como os digo, pocos meses Yo empecé en diciembre del 95 Pues la estuve pinchando la canción en enero, febrero, marzo del 96 Estábamos pinchando las canciones de Corona Cada tres o cuatro meses cambiábamos de sencillo, de single, de canción Primero estuvimos promocionando el Baby Baby Luego se promocionó el Try Me Up, luego el Don't No Voy a Estar Bueno pues todas estas canciones fantásticas de esta chica Y a mí se me hacía muy duro porque en una ocasión presentando esta canción Me llamaron la atención desde la dirección El director de programación vino a echarme la bronca al estudio Porque yo dije algo así como Bueno pues aquí tenéis la canción de Corona El The Reelith of the Knife O el Baby Baby El que fuera, el que no me acuerdo que canción presenté en ese momento Y al final dije algo así como ¿Qué voz más bonita tiene la chica que canta en este disco? Dije eso, sin decir que era un fraude Y vino el director de programación a echarme la bronca al estudio Una bronca, pues eso Oye, no puedes decir eso, se te está notando Ya sabemos que es todo esto mentira, es una farsa Pero nosotros estamos aquí para ganar dinero Eso me lo dijo a mí el director de programación Y estas son las cosas que a la larga propiciaron que yo no quisiera hacer radiofórmula Porque me pasó con muchísimos cantantes, incluido Gesulín Diubrique Probablemente el disyoke y el locutor que más ha pinchado la canción de Gesulín Diubrique en la radio He sido yo, en su momento, con el Toa, Toa, Toa Algún día os contaré la anécdota, ¿no? Pero bueno, esta chica, Corona, que no cantaba Olga María de Sousa, que no cantaba Que sí, que se movía muy bien, que se contorneaba muy bien Que hacía un espectáculo Era muy esbelta, muy guapa Era de color, es de color la chica Y aparte de que se forraron Pues bueno, a Bontempi le encantaba a esta chica Y a las otras las cogió simplemente para que pusieran la voz Que menuda voz Debo deciros que esto se repitió, ¿no? Esto se repitió porque, por ejemplo, Sandy Chambers puso voz a muchísimos discos en muchísimas canciones Y lo mismo Giovanna Versola Por ejemplo, Sandy Chambers Pues fijaos La voz en este disco de GK Esto lo presentamos muchísimo en la radio Y yo también lo pinché mucho en la discoteca Aquí quien canta es Sandy Chambers No es esta rubia que sale aquí Pero todo esto lo sabíamos Y a mí me costaba mucho presentar estas canciones Yo todo esto lo presenté en la radio En el año 95 y 96, ¿no? Me cuesta mucho Me costaba mucho pues porque siempre se me Yo no podía decir Qué bien canta Corona Qué bien canta Olga María de Sousa Porque no era cierto Nunca lo dije Y en algún caso que metía este tipo de muletillas De decir, pues qué bien canta la chica que canta en esta canción Sin decirlo todo Pero digamos que a mí me salía de dentro, ¿no? Y en otra ocasión La segunda reprimenda que me pegaron ya fue Una vez que terminé Pues pinché la canción Os hablo del año 96 Pinché una de las canciones del álbum Que la teníamos en programación Y cuando salí del estudio De donde hacíamos la radio Del estudio de locución Pasé por la oficina Y me volví a pegar otra reprimenda El director de la emisora El director de programación Me pegó otra bronca Diciéndome Es que Javi se te nota Es que no podemos andar aquí Entonces fijaos Esto que mal Yo esto lo llevaba fatal Estábamos engañando a la audiencia Esto lo sabíamos Todos los locutores de la radio Esto es como lo que os he dicho De la agencia estatal de seguridad aérea Todo el mundo sabe lo que piensa la directora De AESA Pues todo el mundo en la radio Todo el mundo en esta discográfica Sabían que esta chica Era un fraude y no cantaba Solo hacía playback Y por tanto Fijaos Yo dejé de hacer No recuerdo Ya no recuerdo exactamente Lo podría mirar Pero en el año 96 o 97 Yo decidí dejar de hacer radiofórmula Porque además En esa época también Yo ya estaba leyendo informativos Ya os lo he dicho aquí en el canal Yo estaba leyendo informativos Y la mitad de las noticias que leía Estaban adulteradas Manipuladas Me daban los textos Que yo tenía que leer Y yo eso lo llevaba muy mal Así que decidí Como os he dicho antes Hacer mis propios programas Dirigidos, presentados Y producidos por mí Y pasé de toda esta historia Y de todos estos fraudes Ya habéis escuchado Las voces de estas chicas Por ejemplo El caso de Sandy Chambers Pues es muy curioso Porque esta chica Puso voz al disco de WDU Cantaba con este chico Con WDU Si encuentro imágenes Por ahí os las pongo Pero bueno Lo que os he dicho GK Y bueno Pues son cosas Que ahí están Me gustaría que en los comentarios En los comentarios Me dijerais Porque Yo esto es algo Que lo he tenido callado Esto es algo Que yo siempre lo he sabido Y que yo en la radio Esto nunca lo he podido contar Pero como ahora tengo aquí el canal Pues por eso hablo Es como digamos Una forma de desahogarme De toda esta trafullería Por llamarlo así De alguna manera Y me gustaría que en los comentarios Me dijerais Que os parece Esta gente se forró Este es el disco En el año 94 En Italia Y en 95 en España El disco más vendido Fue el de Corona Que jamás cantó Además Los que estamos en radio Pues teníamos la suerte De muchas veces Coincidir con estos artistas Bien porque les íbamos a entrevistar O bien pues Porque estaban en algún evento Y nos invitaban a ir A estos eventos Y yo personalmente Llegué a escuchar la voz De esta chica De Olga María de Sousa Y enseguida Claro tú ya ibas con la cosa Sabida de que Era un fraude Y claro Te ponías a escucharla Porque ella Pues algunas veces Quería hacer allí Sus pinitos y demás Y se veía que Que la voz Pues no era la misma No tiene una voz clara Esta chica Tiene una voz Ligeramente cascada Con algún nódulo En la garganta No tiene una voz limpia Y cuando en su día Francesco Bontempi Decidió que no cantara ella Que solo pusiera la imagen Pues era por algo Y bueno pues esta es la reflexión Que os quería hacer Simplemente Me desahogo diciéndoslo Dejadme un comentario A ver que os parece Vosotros como veis Estas cosas que ocurren Que aún Ha ocurrido siempre Por ejemplo Bonnie M Aquí está Ya desaparecido Bobby Farrell Bobby Farrell Nunca cantó En Bonnie M Nunca cantó El productor Frank Farrell Que era Alemán Era quien ponía la voz Mira escucha la voz De Frank Farrell Escucha Bueno pues esta voz De Frank Farrell Es la que aparecía En los discos De Bonnie M Porque Bobby Farrell Era simplemente un bailarín Fijaos todo lo que bailaba Luego para gustos Están los colores No es que a mí me entusiasmara Mucho como bailaba Pero en aquella época Que yo era un crío Pues fijaos ¿No? Los discos que vendieron Se forraron Este también se hizo Multimillonario El productor Frank Farrell Se hizo multimillonario Y Bobby Farrell No cantaba Cantaba El productor Cantaba Frank Farrell Que tenía una voz Muy curiosa La de La de Claude ¿Os acordáis? Bueno pues Esa voz Es la de La de él Entonces Bueno pues Todas estas cosas Cuando uno Las descubre Las va descubriendo Y las va viendo Fijaos ¿No? Porque Porque este Frank Farrell Fue además productor De los Mili Vanili Que no cantaban Que cogió a unos Bailarines Modelos Bailando Bailaban muy bien Y demás Pero no cantaban Nada La excusa que dio Cuando dio las explicaciones Porque el cantante Original El que realmente Ponía la voz Los dos que ponía la voz Se chivaron Dijeron Que Lo que ocurría Que eran ellos Los que cantaban Pues las explicaciones Del productor Fueron Que le parecían Demasiado mayores Y que no daban La imagen Y el perfil De lo que demandaba En ese momento Estamos hablando De los años 80 y 90 De lo que demandaba El público Y luego Desgraciadamente Pues bueno Esto le ha cargado Muchos problemas A uno de los componentes Y falleció Por drogas Y demás Bueno pues Pero se forraron De dinero No hay que quitarle mérito A este productor A este productor alemán Frank Faria No hay que quitarle mérito Este además fue productor De la Bush Un grupo que a mí me encanta Pero bueno Ahí sí Cantaba la chica La Bush Si ya conocéis Os pongo por aquí Debajo un poquito Aunque tengo que tener cuidado Porque si no Salta el copyright Y me fastidia en el vídeo Y también produjo A los No Mercy Que me tocó muchísimo Pincharlos a mí en la radio Era un productor Muy Es un productor muy bueno Él todavía vive Ya es anciano Pero Pero bueno Pues ha sido un señor Con un gusto musical Y una capacidad de creación Muy grande Pero que con el tema De Bonnie M Pues bueno Lo que os he explicado La voz no la hacía El que aparecía ahí Bobby Farrell La voz la aparecía El propio productor Frank Faria Digamos que de alguna manera Pues bueno Casi que ahí Lo podíamos medio aceptar Pero en el caso Que os he explicado de Corona Pues a mí La verdad es que Como os he dicho Lo llevé siempre muy mal En la radio Y nada más Dejadme un comentario A ver que os parece a vosotros Fijaos que producto hicieron ¿No? Corona Que vendió tantísimo Aunque luego ya sacó Un segundo álbum Y luego sacó Otros cuatro álbumes A lo largo de 10 o 11 años Ya no llegó a alcanzar El éxito Y con este disco Se forraron Se hicieron multimillonarios Así que Déjame un comentario A ver que te parece Todo Todo esta Toda esta cuestión ¿No? Nada más Me des agua Muchas gracias por aguantarme Muchas gracias por escuchar el vídeo Nos vemos dentro de poquito En el siguiente Como siempre te digo Saludos de Javier García Adiós Adiós